¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Ya estamos listos con la información desde la Crónica de Mexicali. Manuel Garibay Espinosa, líder del grupo delictivo de los Garibay, ingresó la tarde de ayer al penal de El Hongo II en el municipio de Tecate. Garibay Espinosa fue liberado de un penal federal de Tamaulipas, pero reaprendido al salir, ya que será procesado en Baja California por el homicidio de un agente ministerial y por asociación delictuosa. El líder de los Garibay ingresó a Longo II el día de ayer alrededor de las 19.30 horas mediante un fuerte operativo de seguridad. Planean taxistas acciones radicales contra aumento a gasolina. Esto con el objetivo de llamar la atención del gobierno federal, según informó Fermín Vega González, líder de los radiotaxis de Mexicali. Entre las acciones se pretende organizar un movimiento a nivel estatal con la intención de sumar a la lucha a toda la franja fronteriza. Anunció que próximamente habrá una reunión extraordinaria junto a la liga de choferes para fijar fechas y afinar estrategias. Detienen a hombre que perpetró dos asaltos a mano armada la misma noche del martes y madrugada del miércoles. El hombre portaba revólver .357, así como dinero y productos robados, e iban en compañía de varias personas, entre ellos cuatro mujeres, que circulaban a bordo de un vehículo Buick Regal de color blanco con placas falsas. El primer incidente se registró al filo de las 21 horas en un negocio de pizzas, siendo ubicado por cámaras de vigilancia, vistiendo una camiseta polo verde con blanco. Hasta aquí la información, pero permanezca informado a través de lacrónica.com. Nos vemos mañana con un nuevo reporte desde Mexicali.